Gracias. Seguimos con Ángel Ávila, dirigente del PRD. Me parece que ya debemos decir PRD en Extinción. No, digamos el PRD Renovado. Así se llama. PRD en Renovación. En Renovación. A ver, cuando aparece Futuro 21, varios grupos, sectores del gobierno, del gobierno de López Obrador, empiezan a bombardearlos y a cuestionar severamente. Igual que pasó con el partido que está haciendo Felipe Calderón. Estos son o van a ser los partidos emergentes. Me refiero al de Calderón y su esposa Margarita, el que ustedes están tratando de renovar. El PRI queriendo también hacer ahí algo que a algunos no les queda claro. El de Elba. El de López Ter, claro, también. ¿Son los nuevos partidos emergentes? Pues vamos a ver si se cumplen con los requisitos del INE. Nosotros partimos de que si hay una fractura en los partidos políticos con la sociedad, hoy nunca habíamos tenido, Ricardo, que el INE tuviera casi 88. Primero fueron más de 100, pero en realidad cumplieron 88 agrupaciones políticas nacionales. El requisito de ser partido político. Esto quiere decir, hay que ponerlo claro, de que buena parte de la sociedad organizada no se siente representado por los partidos políticos que tenemos. O son tan buen negocio que todo el mundo quiere su partido. Pero pudiera ser que algunos de esos 88 estén pensando en una cosa así. Pero no hay que dejar de manifiesto estas dos cosas. 88 organizaciones buscan ser partido político. Evidentemente el INE jamás le va a dar el registro de 88 partidos. Y por el otro lado tuvimos la elección pasada, el primero de junio, y hubo una muy baja participación de los ciudadanos en las elecciones para la renovación de estos seis estados. Entonces es como contradictorio, porque por un lado la sociedad organizada no se siente representada. Buscan sus propios partidos. Muchos saben que no les va a dar. Y entonces creo yo que es importante que por lo menos nosotros desde el PRD Futuro 21 podamos ofrecerle a esos ciudadanos que quieren participar pacíficamente en las elecciones un espacio de participación política. Porque para eso estamos creados los partidos. Digamos, dice la teoría democrática que los partidos políticos somos una parte de la representación social. Entonces creo que si logramos consolidar el Futuro 21 con más organizaciones todavía, creo que vamos a ser un oponente, un rival político electoral importante y creo que de ahí vienen varias de las críticas que nos han querido hacer. A ver, otros dicen que ya se dejen de mezquindades y que hagan un gran bloque. Por ejemplo, en Puebla si hubiesen hecho un gran bloque contra Morena los hubieran ganado. Pero ahí están peleando por pequeños espacios que saben que ya ni van a ganar, hombre. Esa es una buena discusión que se tiene que dar de aquí al 2021. Logramos salir hace unos días, tú lo sabes bien, los dirigentes de los cuatro partidos políticos nacionales rechazando la propuesta de Morena de apropiarse del control de las elecciones y de las instituciones. Creo yo que eso tuvo un eco importante en el partido, en el gobierno que entiendo yo, o así lo asimilo, retiró un poco su propuesta. El propio presidente de la República dijo que su propuesta de reforma electoral iba a ser después del 2021 y creo que no fue gratuito, creo que fue parte de la salida de los cuatro partidos como bloque que en el Senado, tú sabes bien, gracias a ocho senadores, tenemos la llave todavía para que Morena no pueda hacer cambios constitucionales por dos tercios. Pero en cualquier momento se los compran. Lo han... El mercado anda desatado. No, 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 el mercado anda desatado. Igual que en el caso de los periodistas andan comprando, pero... Bueno, parece que sí, este... No, no, hemos logrado resistir. Esa es una decisión importante que vamos a tener que dar el próximo año, sí. Es decir, si la oposición tendría que ir unificada a enfrentar el tema de Morena y su hegemonía, o la oposición tendría que ir de manera dividida a buscar sus propios triunfos electorales y después conjuntar una especie de acuerdo político en las cámaras para equilibrar y generar un contrapeso que además creo que le sirve a la democracia. Es una discusión que no hemos dado, pero estará con base nosotros en lo que hagamos con Futuro 21 y lo que queremos plantear. A ver, Ángel, si vemos los números que ha tenido el PRD en las últimas o en las más recientes elecciones, pues está en vías de extinción, ¿no? Tú dices en la del 2018 o en la del 19. Pues las dos. No, la del 19 nos fue muy bien, Ricardo. Pero, perdón. Sí. Digo, muy bien. Si tú partes de que éramos un partido que nos decía, ¿no? Que, digamos, veían al PRD y le estaban echando la tierra, ¿no? Nosotros hicimos ya nuestro balance electoral. Si tú juntas todos los votos que sacó el PRD en las seis elecciones, el PRD está en la media tabla. Es decir, de un partido que lo tenían en el suelo y que somos en la Cámara de Diputados el partido más pequeño, la Cámara de Senadores igual. Si tú juntas los votos de las elecciones de Baja California, de Quintana Roo, de los seis estados, el PRD está a media tabla. Primero sale Morena, luego el PAN, luego el PRI, luego el PRD. Y el PRD está por encima del partido verde, del MC, y del partido del trabajo. El PRD, por ejemplo, está en varios estados, arriba del propio PRI. En el caso de Baja California, el PRI se fue a cuarto lugar, el PRD es tercera fuerza, después de estar en la séptima. Y en el caso de Aguascalientes, por ejemplo, por poquitos votos, el PRI, por lo menos en la capital, el PRI está abajo de nosotros. Entonces, creo que no nos fue mal en el tema de Quintana Roo. Votó el 20% de la población, Ricardo. La gente no le interesó absolutamente nada el tema de los diputados y somos la tercera fuerza política. Entonces, creo que dentro de ese partido que decían que estaban ahí, ya con los Santos Soles, pues estamos mejor que otros tres que están por ahí. O no están tan mal, digamos. Bueno, a ver, platícame, ¿por qué no vemos a los políticos de oposición utilizando esto que hace López Obrador todas las mañanas? Que le pone, le regala a la oposición pues todas las herramientas para todo el parque para que lo destruyan y nadie hace nada. El presidente dice barbaridad y media en las mañanas, dice muchas cosas que son mentiras, dice otras que se le pueden rebatir y lo pueden ridiculizar y yo no veo a la oposición agarrando todo ese parque y lanzándolo contra el gobierno. Creo que sí lo hacemos de una manera que no se note que luego la sociedad no que se note, sino que no se note que estamos solamente en la confrontación permanente. Porque luego la gente, hay una parte de la ciudadanía que todavía está en la luna de miel y aunque tú señales los errores, etcétera, que lo señalamos siempre, el tema de que no hay digamos estudios de impacto ambiental para sus cuatro megaproyectos, que no se consulta a los pueblos originarios como él siempre ha dicho, el tema de que no va bien, el tema de la seguridad, aquí hemos exigido la renuncia del secretario de seguridad pública de la Ciudad de México como PRD una y otra vez, el tema de los secuestros, el tema económico, va muy mal, creo que sí lo decimos, pero poco a poco se va abriendo los tiones, es decir, la gente empieza a despertar de lo que ellos creyeron que podía ser un cambio y que empieza a haber mucha gente que hoy está descontenta con el voto que hizo. Entonces creo que ahí habría que ser muy inteligente para no plantearnos siempre como en contra de, porque entonces pareciera ser que la vida del PRD o la vida de Futuro 21 es en contra de Andrés Manuel y creo que no debiéramos plantearlo así porque es lo que él quiere. cuando él polariza la sociedad entre los buenos y los malos. El PRD y nosotros. En ese escenario él se coloca digamos como el gran líder, el bueno de la película y hoy lo que tiene que quedar claro es que nosotros no estamos en una confrontación tú a tú, sino que tenemos propuestas, ideas y le hablamos a la sociedad y poco a poco creo que la gente empieza a ver este tipo de mentiras. A ver, en dos minutos se cumplen cien, perdón, sí, se cumple un año de que gana la elección. ¿Cuál es un balance en un par de minutos? No, pues creo que hemos, has visto aquella película de Volver al futuro en donde supuestamente van al futuro pero realmente van al pasado, ¿no? Es lo que está pasando con Andrés. Hoy tenemos un régimen que busca ser como en los viejos tiempos del PRI, el país de un solo hombre, un presidente que quiere mandar sobre el poder judicial y sobre el poder legislativo. El poder legislativo casi lo tiene en sus manos, el poder judicial lo aprieta a través de recortes y de ataques a varios de los ministros. Creo que el tema de los medios de comunicación es muy peligroso. Hoy vemos las estaciones de radio y de televisión públicas utilizadas para propaganda electoral política, me parece demasiado riesgoso. Hoy vemos a López Obrador que no tiene una estrategia clara en materia de seguridad y de economía. Eso le va a poner al taraste a su proyecto político tarde o temprano y lo que veo es que hoy la ciudadanía se va a dar cuenta de cómo lo que se ofreció en campaña hoy no se cumple. El tema de las estaciones infantiles ha pegado, no hay apoyo a los productores del campo, el tema de los investigadores y el CONACYT, el tema de las medicinas y de la salud está hecho un desastre por los recortes casi tacherianos que hizo Andrés Manuel. Entonces, creo que para unos seis meses de gobierno, para otros en la política un año de gobierno porque el primero de julio que ganó Ernesto, Enrique Peña Nieto se hizo un lado y él llegó a gobernar. Entonces, creo que es un año negativo para México. Creo que vamos hacia la regresión autoritaria y es parte de lo que debemos defender, la democracia, los contrapesos y en eso estamos en PRD y Futuro 21. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.